bueno muy buenas tardes ayer y esta madrugada vieron un suceso muy lamentable en las costas de dorado llega la policía comienzan a llegar el montón de agentes o una vez más no sabemos por qué porque nosotros estamos en la playa en la playa estamos en la playa pero parece que quieren acecharnos con la policía privada son de los que disparan como allá en aguadilla pues estos son de los que disparan entonces los ponen ahí no sé por qué ni para qué pero ya comienzan a llegar aquí esto es el campamento la silla dorada la silla de oro de aquí no se va a nadie estamos en la playa en puerto rico puede venir a la playa libremente al menos eso dice la constitución pero cuando usted hace facultad de sus derechos constitucionales usted es simplemente perseguido asediado y miren ahí tienen el montón de de policía yo les aseguro que esto se va a llenar ahorita que en puerto rico van a dejarlo sin policía van a dejarlo sin policía en puerto rico lo van a ver miren eso desde allá por allá viene tienen hasta un megáfono vienen con megáfonito no sé si que se van a manifestar con nosotros lo están viendo por las pasadas semanas los pasados meses que de pronto cerraron con rejas el acceso a las playas y usted simplemente no puede pasar porque unos extranjeros de beneficios contributivos de exenciones contributivas le ha dado con apoderarse de la playa y las personas simplemente no pueden pasar usted no puede pasar agravante a eso vieron las barreras y las murallas que se han hecho ilegalmente que impiden que las personas pasen ayer José Luis tuvo un percance muy serio y cómo hubiese llegado una ambulancia de esa área a esa zona no se puede ¿por qué? porque no hay acceso violentando todos los reglamentos perdón todos los accesos que están señalados en el reglamento 4860 el gobierno no cumple o incumple dependiendo quién sea su cliente y esto se va a acabar si vieron la señora que trataba de pasar y le decían que no podía pasar y ella le decía estos son bienes de dominio público esto es privado no, negativo que no puede tomar fotos vamos a caminar por aquí vengan ¿quieren caminar? no pueden entrar a esta área me toca están en problemas el caballero quiere pasar al área privada no pueden entrar en esta área caballero llevo más de 10 años haciendo lo mismo y hoy acá no, acá no no me van a entrar pueden entrar por ahí y lo que colocaron ahí en la playa perdón y lo que colocaron ahí en la playa la abeja que tocaba en el agua ustedes pueden hacer eso y nosotros no podemos caminar eso ni es dominio público yo no lo estoy autorizando a grabarme eso es algo ilegal a mí no me graben está yo no lo estoy se está se está metiendo con un área de dominio público no lo estoy autorizando a grabarme ¿estás? no lo estoy autorizando a grabarme es que usted me está prohibiendo caminar en un área pública vamos vengan vean que nos enfriamos claro 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 está bien está bien dale no hay problema puedo pasar por aquí y no se le permitía se han preguntado ¿qué ha hecho? recursos naturales y el estado para evitar que esto ocurriese pues nada hay que ver si los padres antes vivían allí entonces nace un nuevo campamento campamento silla dorada ese campamento pronto estará notificando cuando entrará a hacer lo que tiene que hacer hoy la marítima de piñones amaneció en estos hoteles llenos de policía una vez más la policía de Puerto Rico prestándose para lo que no tiene que prestarse para defender a los que se apropian de los bienes de dominio público y que le metan 80 tiros a alguien en Santurce que nada va a pasar Santurce 80 casquillos de bala por noticias RTZ un hombre identificado José Meléndez López de 34 años fue asesinado a eso de las 2 y 43 de la mañana de la madrugada de este lunes frente a District Club en Santurce según se informó el oxiso quien era el apoderado de las gigantes de Carolina del baloncesto superior nacional femenino BSNF se encontraba en los predios del lugar junto a otra persona identificada como Israel Ramos Guzmán de 45 años cuando desde el interior de un vehículo compacto de color blanco les dispararon Ramos resultó herido por lo que fue transportado a un hospital el hombre que recibió 11 impactos casquillos de bala se encuentra en condición estable las autoridades verifican cámaras de seguridad de lugar y áreas cercanas en la escena se recuperaron más de 80 casquillos de bala el agente José Pérez Rodríguez adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de San Juan en unión a la fiscal Roxanne Rivera se encuentran a cargo de la pesquisa ni un solo guardia la playa de Dorado llena de policía una vez más el comisionado es inservible de Puerto Rico demostrando sus capacidades qué lástima anda pero aquí vamos a necesitar de la ayuda de cada uno de ustedes aquí vamos a necesitar que se comparta el material disponible por todas las plataformas el material informativo y educativo para que se propague la información correcta y esto pronto tendrá una fecha muy significativa pero antes tenemos cuentas que ajustar en la parguera que este próximo 30 de octubre tendremos un Halloween increíble porque la parguera dejará de representar el miedo y la imposición de la voluntad de unos cuantos que han desplazado la comunidad completa fomentando el miedo con personas que han sido asesinos convictos allí construyendo ilegalmente allí amenazando y nadie hacía nada manifestantes llegaron a acabar con esto y son procesados nuevamente por el departamento de injusticia incompetente que tiene este país y se ha demostrado la saciedad el crimen en la parguera ahora el crimen ha caído dentro de todo esto y los vamos a tumbar porque había que hacerlo nada vale estar esperando mucho tiempo de que un milagro cambiara las cosas en Puerto Rico la sensatez el diálogo es algo que siempre debe imperar pero cuando la otra parte no está presta no tan solo a escuchar sino en aplicar el cambio que es necesario pues entonces el pueblo lo tiene que hacer y lo vamos a hacer así las cosas estoy haciendo esto en este horario porque hace unos días se ha ausentado el señor Cobo Santa Rosa y una casualidad pronto va a salir una información y nosotros le dimos un tiempo a usted Cobo Santa Rosa no era para que se enfermara no era para que se ausentara no era para que estuviese buscando excusas mire nosotros le dimos un tiempo para que usted hiciera una declaración jurada y le dijera al pueblo y se confesara y le contara sus arrepentimientos no lo hizo ¿qué prefirió? como sabe ya lo que viene por ahí porque ya averiguaste y sabe lo que viene por ahí ah es que está delicado de salud ahora hay que cogerlo con calma porque el pobre señor le da avanzada y está no señor se engaña usted nosotros estamos claros y estamos listos y prestos para ejecutar lo que hay que ejecutar estamos esperando por ti te vas a seguir ausentando es muy probable que tienes hasta esta semana y si para el viernes no le has pedido perdón al pueblo ni al país pues entonces nosotros nos veremos obligados a hacer lo que tenemos que hacer y será hermoso pero hermoso y de pronto ya no hay un fotuto que salga en sus programas a destruir a los manifestantes y a proteger a los criminales ambientales ¿por qué? porque de momento los manifestantes le hicieron buh y se cayó y desapareció ya como sabe por donde el grillo bota la manteca y está botando manteca y lo que viene es manteca combina entre grillo y ubre de vaca y este país va a ser feliz el país que era el país más feliz del mundo durante décadas lo volverá a ser es más ya comienza a sonreír ya Caridad Pierluisi no sonríe ya Jennifer González no sonríe ya otro imbécil no sonríe tienen pelea ¿no? así que juez que estará viendo el caso en la parguera vea cómo están colapsando todas estas personas poderosas que son las que los nombran a ustedes y si están colapsando ellos ¿cuánto se lleven usted a analizar en la vida hasta qué punto uno va a seguir protegiendo a los corruptos y hasta qué punto uno va a sentarse a escuchar las partes y analizar los puntos científicos que se van a estar expresando ¿por qué? porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias nosotros vamos a ir hasta el tribunal supremo si tenemos que ir y esa data científica la tienen en sus manos que piensen ¿no? es para que la analicen no es porque es un capricho que las personas le quieren allí plantear a ustedes recursos naturales a ustedes se evidenció este fin de semana por los compañeros del campamento Caray que continúa la construcción ilegal allí en la parguera continúa buenos días saludos estamos aquí aquí en la parguera en el solar 21 que no tiene registro de propiedad estamos documentando cómo continúa cómo sigue la restauración del hábitat que estábamos haciendo la comunidad campamento Caray el pueblo y vemos cómo han sido saboteados completamente no se pueden respirar seguimos aquí esta invasión este crimen ambiental que todavía no se ha visto no hay ninguna resolución donde amenazaron a los suegros de Jennifer González de pagar 25 mil dólares de multa por el crimen ambiental y aquí vamos a caminar para allá vamos para allá aquí hay una una presencia de gente absurda de seguridad transcurriendo las calles y dando vueltas y rondas constantemente para proteger un crimen ambiental vamos para allá entonces usted quiere venir y no puede vemos acá nuevamente cómo están cómo están expuestos los vehículos de seguridad sin tablillas buenas tardes qué tal nada estamos documentando aquí en los bienes de dominio público estamos documentando el crimen ambiental nada no estamos haciendo nada está rellenando el salitral continúan con la construcción interna clandestina por las noches ahí están los vehículos ahí están los agentes de la policía rondando están allí o sea la policía de Puerto Rico gasta del presupuesto que no tiene que tiene a los agentes sin retiro que los tiene en la miseria pero gastan para proteger a esta sabandija mientras le caen a tiro a medio mundo en el país entonces güey miren aquí los agentes federales pronto van a actuar eso está a la idea porque la evidencia está clara este lugar es un bien de dominio público y pronto y se lo estoy adelantando habrán unos arrestos cortesía de campamento caray y esos arrestos pondrán punto final a lo que hay en la palguera sin importar la decisión que tome usted entonces usted debe analizar en qué parte y punto de la historia usted se va a sentar ahora mismo hay seis manifestantes que están esperando ser procesados por unas alegaciones falsas de la policía y por unas alegaciones falsas de los creyentes donde sometieron información falsa y eso también tendrá consecuencias porque aquí el abuso y el relajo se acabó entonces usted decide juez ya tiene un strike y fue el ser socia del juez de moca que fue expulsado por prestarse en las elecciones para cargar a Ricky Rosselló el juez de moca el ex socio de usted ve entonces nosotros conocemos el trasfondo político que la llevó a esa silla y le vamos a dar el espacio para pensar de que usted es una juez íntegra y que se sentara a escuchar ambas partes y a permitir que los documentos científicos que prueban que no es una propiedad privada se demuestre en sala porque a la larga se va a demostrar sea en su sala o sea en la sala de otro juez y la historia va a juzgar entonces uno decide en qué punto en la historia quiere permanecer en el justo o en el de los canallas que hoy por hoy están cayendo sólido contra el piso los canallas ¿por qué? ya los tiempos no son los mismos como Santa Rosa cogió miedo y desapareció las noticias ahora tienen que ir tras las acciones de los manifestantes y los campamentos porque están ganando están llevando la verdad y están cambiando el curso de la historia de este país le guste a algunos y a otros no le guste la forma y la manera y a otros no lo que sí nadie puede negar es que están viviendo los resultados positivos lo que por décadas en este país no se veía está pasando y va a pasar es inevitable que volverán las personas a transitar por las playas de Dorado de punta a punta desde Dorado a Vega Alta y desde Vega Alta a Dorado libremente el otorgamiento de accesos preferenciales por parte de para la naturaleza a estos grupos también va a acabar ¿por qué? porque para la naturaleza pronto va a ser expuesto basta ya basta de estar utilizando las causas justas las causas nobles para esconder cucarachas y corruptos detrás de unas fundaciones sin fines de lucro que lo que hacen es apoderarse de nuestro país y ahí están las cabezas de Fajardo y ahí está el Caño San Cristóbal y ahí está la hacienda en Ponce y ahí está la hacienda entre Lares y Maricao Margarita y ahí está cada una de las propiedades que estos grupos han acaparado y usted no puede entrar usted tiene que pagarle para la naturaleza porque a través del fideicomiso donde acaban de nombrar una vez más a un fonalleda se han apoderado de todos nuestros terrenos de alto valor ecológico en lugar de entregarlo a los pequeños grupos de turismo que tiene este país a través de todas las comunidades que conocen a la saciedad de estos lugares y pueden exponerlos al mundo en una forma que la conservación el turismo el medio ambiente y la economía opere en función a nuestro pueblo pero no lo hicieron es que ellos quieren apoderarse de eso entonces vamos a emplazar a la parana naturaleza para que le diga a este país si los congresistas y las personas importantes políticas de los Estados Unidos cuando vienen a Puerto Rico se quedan en estas propiedades vamos a emplazar a la parana naturaleza a ver si Rob Bishop se queda en estas propiedades y se quedó en estas propiedades cuando vino y se desapareció aquí en Puerto Rico que de momento llegó y se desapareció y tuvo una semana que no aparecía estaban las propiedades de parana naturaleza la familia de los Kennedy se queda en las propiedades de ustedes es que para la naturaleza se está quedando con los lugares de alto valor ecológico en Puerto Rico para brindarle un paraíso vacacional a todos estos congresistas y a todas estas personas que otorgan todos los fondos federales para que ustedes puedan operar y luego van a dar charlas y conferencias por ahí todo eso va a acabar en tienda de una vez la élite de este país que su reinado llegó a su fin y que lo que están viviendo es el último aleteo porque el juego aquí terminó aquí la palguera va a volver a brillar aunque todos ustedes quedaron callados como el señor Humberto Escabí el señor Humberto Escabí usted sabe muy bien lo que hizo y hay que ser un hipócrita y no creo que todos ustedes quieran ser expuestos por proteger el fondillo de los caseteros de la palguera ustedes deciden al profesor Morel del colegio de Mayagüez está emplazado al colegio de Mayagüez el pueblo necesita saber por qué se permite que un profesor del área de oceanografía que dice y profesa que está tras la conservación de los recursos naturales los destruye los destruye y abada la destrucción con unos biólogos mediocres que trataron de engañar al pueblo diciéndole que esas casetas no podían ser removidas porque se había adaptado un ecosistema alrededor de estas estructuras como si fuese idiota este pueblo ah lo fue en algún momento claro porque Puerto Rico tuvo un momento donde reinó la inteligencia artificial y la inteligencia artificial que reinó en Puerto Rico es porque reinaba el PNP porque quien único puede tener una inteligencia artificial es el PNP con una capacidad muy grande de tener una cavidad encefálica abundante pero con una masa extremamente reducida donde el fanatismo la idiota y la estupidez es lo que gobernaba y la ignorancia y esos tiempos acabaron usted tiene que compartir este video porque porque tienen miedo próximamente van a ver que van a venir más órdenes de acecho van a venir denuncias demandas todo eso viene por ahí viene pero caerán abatidos porque esta vez no se enfrentan a unas personas cobardes desprotegidas legalmente y sin la información correcta esta vez van con mejores abogados que los de ustedes no lo voy a decir no lo voy a decir ahora pero los hemos desglosado a todos y sabemos por dónde se mueven sabemos por dónde buscan su poder y sabemos por dónde tratan de asegurar a su favor los fallos en corte para proteger a estos criminales ambientales y no les va a salir esta vez no tienen el ojo nuestro solamente encima van a tener un task force que los está mirando porque cree más en los manifestantes que en el propio gobierno insular que ellos diseñaron gracias a cada uno de ustedes que ha compartido el material gracias a cada uno de ustedes que ha llegado a las manifestaciones y necesitamos que esa fuerza se intensifique en los próximos días esta señora que ustedes vieron que vilmente no permitían que cruzara por la playa esa señora no puede quedar sola así simplemente que la traten de esa forma y que ella tenga que los últimos días de su vida ver que el desenlace del país que ella dejó es el que vengan unos multimillonarios extranjeros con unas exenciones contributivas con un mantengo y con un socialismo selectivo para unos mantenidos corporativos las cosas dieran una vuelta y se eliminara la ley 22 y se quite ese incentivo para los ricos y millonarios que le pasaría a la economía en Puerto Rico lo que vamos a tener un gran gueto en Puerto Rico si nosotros queremos pobreza en Puerto Rico vamos a eliminar eso y que sus hijos y sus nietos ya no pueden pasar por esas playas nosotros no vamos a permitir que esta última generación vaya a la morada dejando un país sin esperanza por esta señora y por cada una de las que ha tenido que sufrir el desplazamiento y que ha tenido que ver su país colapsar por cada uno de ellos nosotros estamos haciendo esto ya vieron que el gobierno no hará nada aquí ningún político ha detenido esta situación ninguno ninguno ha tenido el valor de enfrentarlo y los que los han enfrentado se callan a mitad de camino los callan a mitad de camino los callan ya no dicen nada nosotros no sabemos para eso para adelante siempre para adelante compartan esto estamos esperando secretaria de recursos naturales que usted se exprese en cuanto al memorando de entendimiento que el señor Javier Vélez Arocho le otorgó a los desarrolladores en Dorado ilegalmente donde le permite que construyan a los bienes de dominio público cuando él no era el dueño del dominio público era el custodio y si usted está tomando estas acciones Salinas La Pallera en Rincón en Aguadilla Dorado no es distinto ni porque sus padres hayan vivido ahí usted me entiende ¿verdad? no nos fuerce no nos fuerce para adelante siempre para adelante ¿cómo? por más miedo que tengas mira mijo tienes hasta esta semana para que le pidas perdón al pueblo para que hagas tu declaración jurada porque si él viene no lo has hecho pues para adelante siempre para adelante les gusta nuestro contenido dependemos de ustedes por favor reaccionen comenten y compartan también tenemos buy me a coffee go fund me sus donaciones ayuda a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido pero no lo haces no lo haces de la semana